Ya, un video más para viajando y más dentro del parque Lota, Cauciño. Oye, como ustedes saben, personas que conozcan, esto se da cuenta que es la más linda maravilla, una de las más lindas maravillas de Chile, está aquí en Lota, el parque. Mira, mira, unos nenes andan ahí dando vueltas, ¿ves? Mira. Vamos a irlo por la sombra para que el video sea más, más, ¿ves? Mira. Es increíble. Que este haya sido como el patio de los dueños de estos. Este era el patio. ¿Ves? Mirá. No sé, vamos para mirar. Acá, ¿ves? Acá, ¿ves? Maravilla, 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 maravilla. Mira, allá se nota, hay una glorieta, pero es como cerraíta, cerraíta. Mira. ¿Ves? Mira. Mira, y la vegetación, oye. Los árboles, todo, mira. Oh, la vegetación. Ya, vamos a... Volvemos, ¿eh? Siguiendo la vegetación. Oye, mira este. El conservatorio. Conservatorio. Claro, seguramente aquí conservan las plantas, ¿eh? Sí, para que después se vuelvan a replantar. Aquí, ¿ves? Es como un vivero. Pero seguramente experimental para conservar plantas. ¿Ve a la estructura si no es nuevo? No, si no, claro que no es nuevo, pero... Está hecho con ese fin de... Creo yo, ah, no sé. Me estoy cachiporriando. Y miren esto acá. Les voy a mostrarles esto, mira. Toda esta figura, la dueña, porque la dueña fue la que hizo que este parque fuera realidad a su marido, al señor Cauceño. Era un capricho de doña... de doña esposa de... ¿Ves? Mira. ¡Uy, ya! Otra vista más del parque, mira. Mira para allá, oye. No, es que esto... Realmente, oye... Me voy a dar una vuelta para acá. En el sendero que veníamos. Acá, otro tipo de sendero más, mira. No, si uno puede dejar los pies agotados, caminando por esta belleza. Mira. Otra de las estructuras. Escultura. Miren. Otra maravillosa vista desde dentro del parque. Oye, mira. Mira. Y abajo parece que hay un puerto pesquero, ah. Mira, eh. Me voy a caminar de aquí para acá para mostrárselo de este... De este... De este... Mira. Mira cómo se siente el rellinar de las olas que rompen en la orilla. Mira. Miren, por favor. Miren los barcos. Pesquero, oye. Ay, pero qué maravilla, hombre, oh. Y vuelvo a decir, y el día hoy se prestó para hacer este... Esta filmación de un video más para Viajando y más. Vuelvo. Mira, lo que más me gusta a mí. Una pileta refrescante. Mira. Mira. Qué grande, oye, bueno, ah. Mira que linda. A la monero. Claro, entonces vamos a terminar aquí el video porque después va a ser otro más, adiós.